Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a este nuevo episodio de Voidmemes. Amigos en este video, la meta de likes, será solo de 15 mil likes. Recuerden que al alcanzar la meta de likes, subiremos la siguiente parte de Voidmemes. Así que sin más que decir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes captar algo en video? ¡Dale! Acepto el reto. Una vez que has conseguido la ubicación del cementerio, y algunos compañeros para realizar el reto, proceden a salir de su casa, y se aproximan a la ubicación del cementerio. De acuerdo amigos, estamos grabando este video y llevamos un buen rato aquí, pero aún no hemos captado nada. Te dije que era una pésima idea, ya llevamos caminando un buen rato, y aún no tenemos nada interesante para el video. Aguarda un momento. Rápido comienza a grabar. Amigos están viendo esto? Es impresionante. Oye muy buenos efectos. Pero, ¿cómo logras hacer que se mueva? Yo no estoy haciendo nada. 24 de junio 2021. Culiacán, Sinaloa. Incidente. Un reto inolvidable. ¿Qué viste algo? Allá atrás escucho algo, güey. ¿Hola? ¿Alguien ahí? ¿Estás viendo algo? No se cansa de ver nada. No se cansa de ver la luna llena, güey. ¿Quién está aquí con nosotros? Queremos verte. Queremos que te manifiestes. ¡Obaldo! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, güey! ¡La puerta, güey! ¡Mira, güey! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡La muñeca, güey! ¡Esta fue obra de la muñeca, güey! ¡Estaba cerrada eso, güey! ¡Ay, la puta, güey! ¡Ay, la madre! ¡Estoy cagado, güey! ¡Estoy cagado, güey! ¡Esta madre estaba cerrada, cabrón! ¡Esta madre estaba cerrada, amigo! ¡Esto estaba así! ¡Mira! ¡Esto se abre así, miren! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Crees que la abrió a ella, güey? ¡No, güey! ¡Esta ha sido una manifestación enorme, güey! ¡Me está dando bien culo, güey! ¡Esta reporte bien, güey! ¡Está cerrada, faldo, güey! ¡Mira! ¡Está cerrada, güey! ¡Mira! ¡Ya se puede abrir, güey! Si estás aquí, esta alma que está penando, hámelos a ver. ¡Qué pedo, güey! ¡No, no, no! ¡Güey, pero qué pedo, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esto se abrió sola, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Que se me abrió, chico! Sales del trabajo. Hoy tu jefe te ha dejado salir temprano, puesto que has logrado cumplir con la meta del día. Así que te diriges a la estación de autobuses, y procedes a esperar el tuyo. Desciendes del autobús, y comienzas a caminar con dirección a tu casa. Al mismo tiempo, tu mente ha comenzado a traer algunos recuerdos, no tan agradables a tu cabeza. Debido a que en estos últimos días, has estado teniendo problemas en tu hogar. Ya que cosas extrañas, han comenzado a ocurrir a tu alrededor, las cuales no has logrado entender cómo suceden. Llegas a tu casa. Hola hola. Papá llegó a casa. ¿Qué fue eso? Ah, solo eres tu hija. Espera un momento ¿a dónde vas? 2021. Latinoamérica. Incidente. Kevin Speakers. ¡Eymy! ¡Eymy! ¡Ay, Dios mío! Dios mío, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eymy! Acaba un día más de escuela. El día de hoy el colegio, te ha resultado un poco más pesado de lo normal, puesto que has tenido que presentar un examen, para el cual no estabas lo suficientemente preparado. Sin embargo, al dirigirte a la salida, te has encontrado con uno de tus amigos. Y al ir caminando de regreso de la escuela, este te comenta que en su salón, también aplicaron el mismo examen. Y de la misma manera, él tampoco sabía que el examen sería tan largo y pesado. Espero no reprobar. Yo también. Llegan a la estación del tren, y proceden a comprar su boleto. ¿Cuándo crees que nos entreguen los resultados? No lo sé. Pero espero que sea después de la fiesta del sábado. Oye mira. Alguien ha dejado una bolsa blanca a un lado del pasillo. Espera. Eso no es una bolsa. 19 de agosto 2008. San Francisco, California. Incidente. Michael Fessy. All right, I got it going. We are live. Live, please? Yeah, man. Oh, about to go on some munis. Wow. Tendle goes on forever. No. Can't wait to see what's over here. Hopefully it's not a hippie. Fan those things. There's a lot of those and a lot of homeless people, too. Yeah, that's true. Shit. Dude, it's home for you. Oh, my God. Are you all right? Dude, dude. Are you all right? Dude, come on. Do you do it, dude? Are you all right here? Yeah, dude. Oh, my God. Dude, bail. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. What's going on in there? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. It's in the name of God. Oh, my God. Oh, my God. Ha. Ah. You mean help? ¡Cállate! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Entendete de ahí! ¡Ahhh! 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 De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy, espero que el video les haya gustado, recuerden que al alcanzar la meta de likes, subiremos la siguiente parte de Voidmenes, así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video, chao.